El Señor, siempre, no igualmente, juegue, o no juegue aquí. Nunca, nunca va a vivir, pero que te va a ir conmigo. Nunca, nunca va a vivir, cuando llegan los ritos, nada, nada es peor. Dame la alegría, la banda quiere salir campeón. Dame la alegría, la banda quiere salir campeón. Dame la alegría, la banda quiere salir campeón. El Señor, siempre, no igualmente, juegue, o no juegue aquí. Nunca, nunca va a vivir, pero que te va a ir conmigo. Nunca, nunca va a vivir, cuando llegan los ritos, nada, nada es peor. Dame la alegría, la banda quiere salir campeón. Dame la alegría, la banda quiere salir campeón. ¡Gracias!